...que la detención de Jorge Gras ha sido arbitraria e ilegítima concediendo un abrigo que por derecho le pertenece al ex vicepresidente de la República. Vamos por partes. Esto quiere decir que el discurso del gobierno se derrumba totalmente al haberse violado el derecho nacional, el derecho internacional y los derechos humanos del compañero Jorge Gras. Tengo a mi lado al abogado patrocinador, quien les explicará con más detalles cuál fue la resolución de la República. Buenas tardes, buenas tardes a la prensa. Dirigirme al Ecuador indicándoles que el día de hoy la sala ha otorgado el avias corpus al ex vicepresidente Jorge Gras declarando que su detención fue arbitraria e ilegal. Lastimosamente no obtiene la libertad porque sobre él pesa una acumulación de penas en donde quiero aclarar al Ecuador que ya ha cumplido más del 60% y no se ha podido beneficiar de la prelibertad. Eso ya es otro caso. Pero que el Ecuador sepa que la detención de Jorge Gras Espinel hoy la justicia ecuatoriana repara, limpia la cara del accionar arbitrario en contra de un ex vicepresidente. Estamos preparando unos recursos porque a pesar de que el avias corpus se nos fue otorgado, pensamos que tiene que corregirse en su parte porque debió obtener su libertad, es decir, retrotraer todo a su estado natural. Y él se encontraba con un estatus de asilo que le otorgó el Estado mexicano. Compañero, el avias corpus que se presentó por el compañero Jorge Gras ha sido declarada a la tarde de hoy, ilegal y arbitraria. Esto es por el caso de reconstrucción. Teníamos pendiente una acumulación de penas por dos casos en donde no se le otorgó la prelibertad porque no cumplía, para criterio del SNAI, no cumplía con ciertos requisitos, pero vamos a trabajar. Pero esto es una victoria. ¡Bravo! Porque se ha reconocido que se lo ha detenido en nuestros casilleros y presentaremos los recursos pertinentes. Doctora Orellana, en este momento el SNAI se encuentra detenido y que realmente también no está cumpliendo las dos sentencias. Exactamente detenido y que sepa también el Ecuador que se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad en donde normalmente están personas que su personalidad es agresiva porque han sido imputados por delitos contra la vida y este no es el caso del ingeniero. La justicia le ha dado la razón al caso Graz Espinel. Vamos a esperar los problemas. Ya los asambleístas van a intervenir también.